Hola, mi nombre es Néstor Fabián Moyano, soy de Merlo, Buenos Aires, Argentina y bueno, quería cantarle un tema muy conocido por debajo de la mesa y bueno, agradecerles a todos y mandarle un saludo a toda la gente que está participando de Para Vos No Hay Como La Mía. Un saludo grande para todos. Un beso grande. Un saludo grande. Un saludo grande. Un saludo grande. También en paz y me muero por llevarte al rincón de mi guarida. Entonces, con un beso, con un matiz y una ilusión, se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago. Si contengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez se fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, mucho abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes en espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti